galletitas con huevos, baking y queso ay mi gente, a mi me encantan las galletitas pero mira, aquí se está pasando bueno, vamos a probarlo a ver qué es lo que es si ustedes saben, a mi me encanta lo que es lo dulce pero lo dulce con lo salado como que para mi no combina mucho pero no mi gente, vamos a darle para adelante este video me lo mandó Clarissa muchísimas gracias por mandarme este video y como yo les dije a ustedes, lo que ustedes me mandan yo lo voy a hacer los ingredientes son simples galletitas de chocolate chip no lo voy a tirar para arriba mi gente esta vaina se me cae, mira y no quiero yo romperme mis huevos entenderse, entenderse ok, huevo queso, a mi me gusta el provolón pero ustedes usan cualquier queso que a ustedes les gusta y bacon, si yo sé muchas veces los bacon son más grandes pero nosotros aquí los cortamos en mitad los ponemos en el freezer para que cuando queremos cocinarlo se nos hace un poquito más fácil, tú sabes por ahí está, mira, bacon, bacon, ok vamos a comenzar a hacer las galletitas la última vez que yo hice galletitas yo les dije a ustedes que necesito comprar algo para poder yo sacar las galletitas y mira, lo compré vamos a ver ok, aquí tengo la vaina de galletitas ok, y ahora ahí estamos pan vamos a poner esto a cocinar en el horno y después comenzar a preparar lo que es el huevo el bacon ¿cómo se dice bacon en español? tocineta tocineta vamos a hacer el bacon en el air fryer bien fácil, mira ahí pongo todo el bacon con el papelito no, mentira vamos a dejarlo así cuando se descongela lo separamos ahora va a preparar la mezcla de huevos tú ves a gente que abren los huevos con una mano vamos a ver si yo puedo hacer eso ¿viste? vamos a hacer otra vez a ver si es verdad mi gente me estoy convirtiendo en un verduco en esta vaina mira vamos a hacer suficiente huevo para toda la familia un poquito de sal un poquito de pimienta y vamos a ver como dice esta canción menealo, menealo que sabroso menealo, menealo ven a bailar mmm ven a gozar mmm listo vamos a cocinar un poquito de huevo no todito vamos a ponerle queso por encima para que se comience a derritir como pueden ver yo tengo casi todo listo aquí vamos a comenzar a juntar la mezcla para hacer el sándwich de desayuno aquí está la galletica vamos a ponerle un poquito de mayo cachú que esto lo hizo Vanessa o mayo cachú yo no sé como lo dicen ustedes ahí está el huevo como que lo hice muy grande pero vamos a ponerlo ahí el tocín bacon y otra galletica por encima mira ahí mi gente yo no sé pero esa vaina se ve chulo está bien llegó la hora para probar esta mezcla vamos a ver oh wow cuánto sabor diferente mmm 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 esto es la pampara mmm mi gente una mezcla súper rara pero no sé por qué la combinación de la galletica los huevos el mayo cachú el queso todo oh my god ay perdón yo voy a tener que hacer como 7 más de esto para la familia entera mmm gente yo voy a seguir comiendo hasta la próxima mmm a pruébala mmm